En el sistema aprendimos a través de un instrumento musical el valor de superarnos juntos en equipo, sabiendo que luchar no solo tenía que ver con el esfuerzo por obtener los mejores resultados ensayando, sino también entendiendo que luchar es un mandamiento usar siempre internamente en exigencia con nosotros mismos, en el camino de la música y de la vida misma. Gracias Maestro Abreu. Gracias Maestro Abreu. Gracias.